Los públicos tenemos obligación de mirar no los intereses de esas empresas, sino los intereses generales. Y no tiene ninguna lógica que se haya deducido el ingreso que tiene el Estado español por impuestos sobre sociedades en esta última década, cuando ahora mismo las empresas ganan más que en 2007. No tiene ninguna lógica. O sí, la lógica que tiene es que ha habido quienes han hecho su trabajo de lobby y, fundamentalmente, han convencido a Partido Popular en algunas etapas y en otras al Partido Socialista. Bueno, ya pronto.